Compartiendo una noche super populenta con todos ustedes Chicos y chicos, vamos a seguir disfrutando Vamos a seguir bailando y gozando Y esta, esta la marricación, el estilo y el sabor Porque aquí ya saben esta noche No quiero sufrir así No merezco llorar por ti Me engañaste otra vez No sabes cómo duele Pero todo queda aquí Por más que duele el corazón Buscaré felicidad Con un verdadero amor Buscaré felicidad Con un verdadero amor Y las chelas arriba Y las chelas arriba A la chelas arriba Y las chelas arriba Soy feliz, de verdad, aquí has venido, si ya no te amo, no está el pasado que me hizo sufrir, aquí has venido, si ya no te amo, ya te olvidé, soy feliz, de verdad, ya te olvidé, soy feliz, de verdad. Y de palmas arriba, tuya mujer, aquí has venido, aquí habrá venido, si ya no te amo, así dice la ley, rico decido, vamos chicos, somos el bien de corazón, Johnny Sánchez. No quiero sufrir así, no merezco llorar por ti, me engañaste otra vez, no sabes cómo duele, pero todo viene aquí, por más que duele el corazón, Buscaré felicidad, con un verdadero amor, buscaré felicidad, con un verdadero amor. Saltado, 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 todo el mundo. Aquí has venido, si ya no te amo, fuiste el pasado que me hizo sufrir Aquí has venido, si ya no te amo, ya te olvidé y soy feliz de verdad Aquí has venido, si ya no te amo, fuiste el pasado que me hizo sufrir Aquí has venido, si ya no te amo, ya te olvidé y soy feliz de verdad Ya te olvidé y soy feliz de verdad Chilvers, producciones, por todo el Perú Así es Aquí has venido, si ya no te amo, fuiste el pasado que me hizo sufrir Aquí has venido, si ya no te amo, ya te olvidé y soy feliz de verdad Aquí has venido, si ya no te amo, fuiste el pasado que me hizo sufrir Aquí has venido, si ya no te amo, ya te olvidé y soy feliz de verdad Ya te olvidé y soy feliz de verdad Oye pero que rico Sabroso Y vamos chicos Y esto como dice Va para bailar, tú, va para gozar, tú y yo, tú y yo, el corazón Sabroso, 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 sabroso con las manos para arriba Sabroso con las manos para arriba mi gente Muévelo, y muévelo, y muévelo, que rico sabroso, y muévelo, y muévelo, y muévelo